Como ciclista principiante, pasaste o estás pasando por múltiples desafíos, desde la adaptación física y mental al mundo del ciclismo, hasta el dominio de diversas técnicas de pedaleo. Al concluir este video, no solo te sentirás identificado con los retos mencionados, sino que, más importante aún, te ofreceremos estrategias claras para superarlos. ¡Comenzamos! Adaptación física La resistencia, fuerza en las piernas y músculos centrales son fundamentales para el ciclismo, ya que estas áreas soportan la mayor parte del esfuerzo. Los principiantes deben esperar un período de aclimatación durante el cual pueden experimentar dolor muscular y fatiga. Este período es normal y señal de que el cuerpo se está adaptando. Es recomendable comenzar con recorridos cortos y de baja intensidad, incrementando progresivamente la distancia y la intensidad. Incorporar días de descanso y actividades de recuperación como estiramientos o yoga puede acelerar la adaptación muscular y mejorar la resistencia general. Subir colinas Por favor, estas exigencias. Navegación y seguridad en el tráfico Circular con seguridad entre autos y otros ciclistas requiere conocimiento y práctica. Es vital conocer las señales de tráfico, cómo y cuándo señalizar giros y mantener la distancia adecuada con otros vehículos. El uso de equipos de seguridad, como casco, luces y reflectores, es indispensable para aumentar la visibilidad. Además, practicar en áreas con poco tráfico puede ayudar a los ciclistas a ganar confianza antes de aventurarse en calles más concurridas. Mantenimiento básico de la bicicleta Saber cómo mantener tu bici no solo previene problemas mecánicos, sino que también asegura un rodar seguro y eficiente. Conocer cómo ajustar los frenos, cambiar una llanta pinchada y lubricar la cadena son habilidades esenciales. Asistir a talleres de mantenimiento o ver tutoriales en línea puede ser de gran ayuda. Un mantenimiento regular, incluyendo la revisión de la presión de los neumáticos y el ajuste de la altura del sillín, mejora la experiencia de ciclismo. Hidratación y nutrición Para largas distancias, mantener una hidratación adecuada y una nutrición equilibrada es crucial para evitar la fatiga y otros problemas de salud. Es importante consumir líquidos regularmente antes de sentir sed y optar por alimentos ricos en carbohidratos y proteínas para mantener los niveles de energía. Para los ciclistas principiantes, experimentar con diferentes tipos de alimentos y bebidas durante entrenamientos menos exigentes puede ayudar a identificar qué funciona mejor para su cuerpo. Equilibrio y técnica El equilibrio es esencial, especialmente en situaciones de baja velocidad o al realizar maniobras. Dominar técnicas básicas de ciclismo, como el pedaleo eficiente, el frenado correcto y la maniobra en curvas, mejora significativamente la experiencia de ciclismo. Unirse a un grupo de ciclismo local puede proporcionar práctica valiosa y consejos de ciclistas más experimentados. Ver los ejemplos de cómo hacerlo es la mejor opción. Practicar el equilibrio tomando en cuenta líneas rectas y tratar de mantenerte sobre ellas. También practicar en subidas técnicas te irá dando más equilibrio con el tiempo. La clave está en hacer prueba y error hasta lograr dominar la técnica. Dominio del cambio de velocidades Aprender a utilizar las marchas correctamente permite mantener un esfuerzo constante y eficiente, reduciendo la fatiga en recorridos largos. Practicar en diferentes terrenos y pendientes ayuda a familiarizarse con el sistema de marchas, mejorando la capacidad para seleccionar la marcha adecuada en cada situación. Por ejemplo, antes de iniciar una colina inclinada, tu cadena debe estar en el plato de menor tamaño y el piñón grande en la rueda trasera. Esperamos que este recorrido por los desafíos y consejos de ciclismo te hayan inspirado. No olvides que, como muchas otras actividades, la práctica hace al maestro. Si te ha gustado el video, por favor dale like y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. Nos encantaría leer tus comentarios y experiencias, así que no dudes en dejarlos abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para unirte a nuestra comunidad y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias!